hola qué tal amigos de youtube estamos ahorita ya este preparando las tortillas con el aguacate para el 31 les voy a presentar a un rottweiler condorme mezclado con pitbull y león y tigre tigre un rottweiler una seguridad macabra que hay en esta casa y lo llaman terry el terrible y un poder y como guau guau él es el doberma con pitbull rottweiler le recomienda en cada casa si usted tiene un tigre de esto una seguridad excelente venga mira como salta vaya yo lo recomiendo ¿Vas? Vaya Vaya ¿Vas? ¿Vas hermano? ¿Ya lo estás viendo? ¿Ya lo estás viendo? Una seguridad Cabal Solo miren estas grandes cebolletas Que tiene este Rottweiler Una mezcla con Rottweiler Tigre Pitbull Se les recomiendo Dejo entonces Cuídense Cuídense Salúdalo Salúdalo ¿Ya? Ahí está Ahí lo voy a pasar Esta es una mezcla Ahorita está tiernito Creo que crecen Casi uno Un metro cincuenta de alto Por ochenta y cinco de largo Una gran seguridad En cualquier hogar Puede brindarle este nomadito Eso sí No es cariñoso Él es súper agresivo ¿Ves? Que es súper agresivo Jejeje Bye